Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy estamos bastante contentos y la verdad que viendo cómo está el mercado no podemos estar de otra forma. Muchos de vosotros vais a decir, ¿pero cómo es posible si no para de caer los mercados? ¿No paramos de perder dinero? Pues en el vídeo de hoy os voy a explicar por qué estoy tan contento con todo esto. Pero antes quiero decirte tres cosas, una es que tenemos un sorteo activo en el canal en el cual por estar suscrito y por dejar un comentario en este vídeo o en alguno de todos los de la semana vais a poder participar en un sorteo de 100 USDT's. Así que nada, muchísima suerte y ojalá se los lleve a alguien que realmente se lo merezca. Lo segundo que os quiero recordar es que estamos haciendo una quema de tokens, una quema de tokens automática, ¿esto cómo funciona? Y es que tenemos un directo que va a estar todo el día funcionando, vais a tenerlo en YouTube. Entonces la idea de esto es que lo tengáis abierto en otra pestaña, lo tengáis minimizado y que el mismo vaya funcionando. De esta manera al final YouTube nos va a ir dando algo de dinero por las visualizaciones que tiene y esto luego en el caso de, bueno, lo vamos a estar probando unos cuantos días para ver el dinero que nos da y si vemos que sale rentable, pues todo este dinero que consigamos con este directo lo destinaremos a la quema de tokens y al final pues nada, ayudaremos a lo que viene siendo la comunidad de Shiba Inu. Entonces la idea es que lo abráis y lo dejéis por ahí escondido por un ladito de, bueno, de vuestro ordenador, de vuestra pantalla y simplemente estar por aquí. Podéis utilizar el chat si queréis hablar entre vosotros a modo de foro, así que para quien quiera utilizarlo no está nada, nada mal. Entonces, ¿qué es lo que tengo el día de hoy? Antes de esto quiero enseñarte que en la misma descripción, esto ya se me olvidaba, vas a tener nuestro canal secundario así que te animo a que te pases por él, se llama Invierte con Sergio y simplemente aquí vamos a subir vídeos a partir de la semana siguiente en el cual os voy a enseñar a cómo invertir con dinero fiat. En este momento somos, pues nada, doscientos y pico suscriptores y ojalá consigamos llegar a más de mil e incluso muchos más en el cual, pues bueno, aquí mismo, como digo, os voy a enseñar a cómo invertir, cómo utilizar el dinero fiat en qué, sí, en qué, bueno, de qué sistemas podemos invertirlo qué sectores son más beneficiosos cómo poder trabajar de según qué cosas y tal pues todo lo vamos a tener en este canal de una forma más profesional. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? ¿Por qué estoy tan contento? Shiba Inu ha recuperado más de un 30% en las últimas 24 horas desde el punto más bajo que tuvo hasta hoy en el punto más alto que hemos tenido. Esto es una auténtica locura viendo que al final, pues, Bitcoin ha subido un poquito pero no tanto como esto entonces. ¿Por qué estoy contento, no? Sí que es verdad que hemos subido un 30%, que es una muy buena señal pero también hay que decir que en el último mes, pues, simplemente hemos estado cayendo en picado y cada vez vale mucho menos Shiba Inu pero es que el problema de esto es que Bitcoin ha hecho exactamente lo mismo entonces, no es que nos tengamos que fijar exactamente en Bitcoin pero sí que es verdad que podemos ver que la caída viene involucrada por Bitcoin y con esta criptomoneda se estimaba que en el momento de que bajase de los 39.000 dólares en el momento de que tuviese de 29.000 a 39.000 iban a empezar a haber un Valran así que esperemos que esto sea verdad todos los análisis técnicos que han hecho cientos de personas que he estado viendo por internet, leyendo en foros y todo ojalá llegue a pasar esto de verdad y es que nos decían que en el momento en el que rozásemos entre el ranco de 29.000 a 39.000 estaríamos aquí un tiempo con un periodo lateral y después saldríamos volando, saldríamos disparado y el siguiente paso en el cual nos íbamos a parar y va a estar entre los 80.000 y 100.000 dólares un rango de precio muy bueno el cual seguramente haría que Shiba Inu llegase a valer otra vez lo que valió en su máximo histórico anterior de mientras, ¿qué podéis hacer para...? bueno, mientras esperáis a que esto llegue a pasar o no podéis destinar, por ejemplo, un 80% de vuestro fondo que tengáis en Shiba Inu pues simplemente a tenerlo holdeando para esperar esta gran subida y ver hasta dónde llegamos y el otro dinero pues lo podéis utilizar en un bot de trading por ejemplo, en mi caso, lo tenéis en la descripción os dan 7 días totalmente gratuitos sin poner tarjeta ni nada así que podéis probarlo en el cual pues os dejan crear un bot de trading vosotros pues simplemente ponéis la configuración que queráis con el token que queréis, en mi caso fue ADAUSDT y me dan un 10-12% al mes que no está nada mal pero si lo creáis con Shiba Inu pues realmente hace lo mismo lo que hace este bot es ir siguiendo las gráficas y compra y vende cuando hay subidas, bajadas y lo va haciendo de forma escalonada para que siempre pueda llevarte una ganancia y eso está muy pero que muy bien así que quien quiera lo tenéis en la descripción y esto es una promoción ni me han pagado ni nada por enseñaroslo pero realmente me apetece que veáis con algo que yo estoy ganando dinero pues que también vosotros podéis llegarlo a utilizar entonces, en mi caso, ¿qué vamos a hacer? pues simplemente voy a estar holdeando voy a holdear muchísimo porque quiero que se acerque ya este Valran ya sabéis que bueno, esto nos ha pasado en muchas ocasiones hemos visto como Bitcoin ha caído bastante y luego ha estado de subida ha estado subiendo, subiendo, subiendo para superar incluso a sus antiguos máximos históricos y ha hecho que casi todas las criptomonedas, altcoins y todo lo que les sigue pues al final hayan conseguido ganar bastante dinero y es que si miramos, por ejemplo, de un año atrás podemos encontrarnos como, fijaros por aquí como en mayo, si no me equivoco tuvimos una gran caída fijaros por aquí, bueno, mayo-junio en la cual, en mayo, pues sí, mira tuvimos esta caída en la cual Bitcoin valía 63.000 dólares y volvimos a caer hasta los 49.000 luego subimos un poquito mal y desde ahí ya volvimos a bajar hasta por aquí que llegamos a 33.000 dólares o sea, realmente en el rango en el que estamos ahora lo que ya, esto ya ha pasado en este mismo año y volvimos a recuperarlo porque de estos 30.000 dólares o de la gran caída que llegamos a 32.000 en julio pues hemos podido ver como hemos llegado a valer 67.000 dólares estando en máximos históricos en los cuales nunca habíamos llegado así que esperemos que ahora otra vez que se ha roto este rango vayamos a crear una especie como esto de aquí un Valran el cual empecemos a subir completamente en vertical y superemos todos los precios puede ser que aún le quede algo más por caer así que quien quiera comprar puede llegar a esperarse incluso un poquito más y si ya tenías holdeado y estás pensando en venderlo no te preocupes siempre después de una gran caída viene una gran recuperación y es lo que nosotros vamos a intentar aprovecharnos de ello así que nada creo que va a pasar con bastantes criptomonedas este Valran ya sabéis que cualquier altcoin que vosotros veáis entrando en los gráficos que simplemente la réplica que hay de lo que ha hecho Bitcoin veis que lo ha hecho con vuestra altcoin pues simplemente tenéis que esperar a que Bitcoin haga este Valran que si os fijáis casi todas las criptomonedas pues siguen más o menos lo que es o sea seguíamos a la baja y en este punto pues hemos caído hemos hecho una caída libre en la cual pues en alguna es más acentuada en otras frena un poquito pero más o menos podéis estar viendo como pasa con todas las altcoins y es que llegados un punto hacen esta gran caída en la cual pues bueno luego tienen una pronta recuperación aproximadamente pero muchas de ellas pues como estáis viendo pues caen bastante así que nada simplemente es quedarnos con la criptomoneda la cual pues queremos tener invertido y simplemente esperar porque se avecina este Valran en este 2022 tienen casi confirmado no se sabe porque bueno no hay una bola no tenemos una bola de cristal en la cual pues poder ver todo esto pero viendo cientos de personas que han hecho análisis técnico nos han dado sus teorías nos han explicado el cómo se produce un Valran de qué manera cómo podrían hacerlo y todo y viendo todas las noticias que tenemos buenas de Shiba Inu para este 2022 estamos casi seguros de que va a haber un Valran y si encima estamos entre los precios en los cuales tenían que conciliar Bitcoin que era entre 29.000 y 39.000 pues me veo claramente que este año vamos a acabar lo mínimo con 80.000 dólares una media de 100.000 y ya siendo muy bueno muy ambiciosos pensando mucho mucho que va a subir Bitcoin y va a explotar pues no lo esperamos en incluso 160.000 dólares para final de año ojalá esto llegue a pasar ya sabéis que así cada año cualquier criptomoneda pues sube bastante más de precio excepto algún año puntual así que esperemos que en este año vuelva a ser lo mismo y que no veamos ya el final ni las caídas de estas grandes criptomonedas que tanto nos gustan a nosotros dicho todo esto chicos espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y que me digáis vosotros mismos en los comentarios que opináis sobre este Valran creéis que va a ocurrir creéis que simplemente son teorías que simplemente se están diciendo cosas especulaciones y tal pero que no tiene ninguna base técnica detrás o que creéis que va a pasar en mi caso yo os digo que he estado viendo a cientos de youtubers a cientos de bloggers a personas que realmente se dedican a hacer análisis técnicos y muchos de ellos nos han dicho que en este 2022 va a acabar esta tendencia bajista en la cual estábamos que a ver tampoco era muy elevada y vamos a volver otra vez a nuestro rango de Valran haciendo simplemente grandes subidas alcistas dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto un saludo y un saludo Gracias por ver el video.